Condena a CNDH homicidio de hija de legisladora federal, emite CODEM convocatoria para el premio Humaniza, campaña por 70 aniversario de declaración de los derechos humanos en Metro de la Ciudad de México. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su enérgica condena por el homicidio de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel Palma, a quien expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad, así como a sus familiares. Este organismo nacional llama a las autoridades correspondientes a que se otorguen las debidas medidas de protección a la legisladora y a sus familiares, así como para que se les otorgue la contención emocional que sea necesaria. La Comisión Nacional demanda de las autoridades llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, emitió la convocatoria del Premio en Derechos Humanos Humaniza, cuyo objetivo es reconocer a las personas individuales o jurídicas colectivas que acrediten una trayectoria ejemplar y realización de actos u obras relacionadas con la promoción y defensa de las prerrogativas en el ámbito local, estatal, nacional e internacional, que constituyan una aportación positiva para mejorar el entorno social en la entidad. La convocatoria va dirigida a personas físicas o jurídico colectivas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro, empresas, instituciones públicas y sociedad en general, que hayan demostrado especial interés en la promoción, respeto, protección y garantía activa y efectiva de los derechos humanos. El registro de candidatos cerrará el próximo 30 de noviembre del año en curso. Para mayores informes comunicarse al 01-800-999-4000 o a través del correo electrónico emiohumaniza.codem.com. La Organización de las Naciones Unidas inició la campaña por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El lanzamiento tuvo lugar en el Metro de la Ciudad de México. Durante todo noviembre, los 5 millones de usuarios cotidianos del Metro podrán leer los artículos de la Declaración Universal en 240 carteles en vagones, así como paneles de andén, además de una serie de 5 videos informativos que se transmitirán en las pantallas del Metro y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su terminal número 2, realizados en colaboración con la Unión Europea e ISA TV. Los mensajes son centrados en temas clave para México a partir de la Declaración Universal. No discriminación, derecho a la vida y a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho al asilo y derecho a un nivel de vida digna. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.